Hola, buenas a todos, soy David Alcón, Combo, y hoy vengo a traeros una nueva entrega de año 1404, este año 1800 para pobres, ¿vale? ¡Qué bonito se ve aquí en la imagen postal! Se ve precioso, y eso que no tenemos nada aún. Vamos a ver por dónde íbamos. A ver, vamos a recordar un pequeño recordatorio, porque yo tampoco me acuerdo, la verdad. Vale, estamos aquí en el que hay que recuperar dos cajones. ¿Tenemos algún barco que no esté haciendo una ruta comercial? Pues no, la verdad es que no es el caso. Vamos a ver las rutas que tenemos. Esta simplemente lleva piedra allí, pero podemos sacarlo de ahí un momentito. Y este está detenido, y este más de lo mismo. Ok, pues vamos a mandar el buque insignia. Vamos a mandarlo hacia aquí. Estaban los... ¿Dónde estaban? Aquí. Ven para acá. Aquí. Y hemos hecho un vistazo a... Vale, ya tenemos nuevos... ...construcciones, ya tenemos para hacer la cerveza también. Vamos a echarle un vistazo a nuestra aldea principal. Bueno, ya es una ciudad, no es una aldea. Vale, ya podemos subir gente también. Vamos a seguir subiendo cerca de... ...de la zona principal. Poquito a poco, las cosas están mejorando en esta ciudad. Hombre, claro, muchacho. ¿Tú qué esperabas? Quiero recordar que echamos a unos mendigos, ¿no? O sea que ya mismo vendrán unos mendigos de la turra. Vale, a esta gente ¿qué le falta? Le faltarán de todo, supongo, ¿no? Este nivel de agua casi bajo. Vale, falta pan que no hemos hecho aún. Cerveza que no hemos hecho aún. La iglesia gorda que aún no hemos fabricado ninguna. Y ya está, ¿no? A ver, la iglesia gorda. Ya podemos hacerla. Son 25 de cristal. Cristal tenemos porque pusimos a comprar cristal, no por otra cosa. Y esta gente no gasta cristal. Ok. Pues, a ver, un segundo. ¿Qué podría complacer más a Dios que ayudarnos compartiendo nuestros bienes? Vale. Esto es que esta mujer está ahí haciendo cosita. Ok. Aquí tenemos la sidra y esto que nos parece que falte. Y de ropa como vamos. Muchos mitacillos todo. ¿Pescado? ¿Falta? ¿Cómo falta pescado? Pues nada. Ah, bueno, es que solo tenemos dos. No se quejan hoy. Qué tíos. Y me parece poco, de hecho. Vamos a poner idea la que pidan. Vale. Mientras llega el de las cajas que yo cuento ya. No, ha echado casi, pero no está aún. O sea, pues está valentío el tío. Vamos a echarle un vistazo también a esta. Vale, aquí faltar, pues le faltan fe y alfombras. Pero alfombras ya estoy haciendo yo. O no, no... Si me he hecho alfombras. Esto es para las especias. Y aquí estoy con las alfombras. Ok. Muy bien. Pues nada, vamos a ver ahora la de la cerveza. Creo que no tenemos colonizada ninguna, ¿o sí? Sí, tenemos aquí una. Ah, mira, esta es para la cerveza, ya perfecto. Ya os digo que no me acuerdo muy bien. Vale, subimos esto. Y bueno, aquí podemos empezar a construir todo el tema de la cerveza, ¿vale? Que, pues bueno, es un... Es una combinación de dos producciones diferentes. Que en ambas lleva trigo. Por eso os decía que era importante que tuviésemos, en la misma isla, tanto trigo como cebada. ¿Vale? Cebada no se llama, se llama hierbas de no sé qué. No sé, pero es cebada, vaya. Entonces, vamos a hacer primero la producción de pan. Que no sé por qué es lo que más consume, más que en la cerveza. Cuando se supone que es a la misma cantidad. Y lo que no sé es qué cantidad. Vamos a hacer una media producción, como digo yo. Aquí creo que cabe. Diría que cabe. Vale, vamos a hacer primero el mercado en medio. Lo más centrado posible. Diría que así. Bueno, vamos a ir más para acá. Ahí voy a contar. Son siete solos, es perfecto. Aquí y aquí. Así. Y vamos a... Uf, aquí falta ya material. Ah, no, no. Vamos a hacer la parte de arriba, por ejemplo, primero. Esto es el trigo, el molino. El molino no hace falta que esté... O sea, no hace falta que haya un camino, ¿vale? Ya me falta material. Estas islas así podemos poner que sean autosuficientes. Poniendo un poco de madera. O sea, autosuficientes, entre comillas. Así. Tiramos un camino para acá. Pum, pum. Me ha hecho. Bueno, esta era pobre. Vale. Esto sería... Cuando tenga la madera, media producción. Me ponga la madería, quiero decir. Pintamos poniendo los campos. Son tres campos solamente, ¿vale? Sería tal que así. Más versátil. Eres lo más versátil. Que repipía el Garibaldi este. Vale. Y aquí iría la panadería, ¿vale? La panadería estaría en contacto con el mercado. Es la única que tiene que estar en contacto. Ya que esta no hace falta que esté en contacto. Porque esto, por osmosis, aquí va absorbiendo el trigo y lo convierte en harina, ¿vale? Y la panadería por osmosis se la quita esto. O sea, que lo único que tiene que estar en contacto es la panadería. Y va a estar por este cuadradito chiquitito que hemos puesto, ¿vale? Vale. Mientras conseguimos la madera. Aquí no tenemos nadie que esté trayéndonos... Bueno, esta hora ha llegado ya. Vamos a necesitar más barquitos, ¿eh? O sea que en cuanto podamos vamos a organizar una flotita. Bueno, creo que aquí tenemos piratas, ¿no? Si tenemos piratas se lo podemos comprar al pirata. Bueno, andamos para acá. Vamos a ver el pirata, a ver. Tiene alguno por aquí. Este es un barco de... Un barco mercante pequeño. Este es un mercante grande. El tío le compra, hostia, 13.000 a Virgen. No, Hassan, es muy caro. Ya lo sé. Es un alocero. Ya lo sé, es muy caro. El comer también es muy caro, Hassan. Eres un carero, Hassan. ¿Qué quiere que te diga, hijo? Eres un carero, Hassan. Macho. ¿Qué no puede ser? Vale. Están ya a full, ¿no? Ok. Pues nada, si están a full, de momento podemos poner más. Vamos a intentar no poner demasiado. Pero claro, es que aquí no llegan por la otra. Estos huecos son para otras cosas. Vale. La iglesia gorda. La iglesia gorda... La podemos poner... O podemos poner el de cristal. Y cuando tengamos el cristal suficiente, hacer la iglesia gorda. Aquí cuarzo no tenemos. ¿Estamos exportando cuarzo en alguna de nuestras islas? De las islas de... De estas. Tenemos cuarzo, pero no estamos cogiendo. Uy, tenemos hasta oro aquí, duro, virgen. Este es el que lleva las especias, ¿no? Vale, pues este es un buen sitio para poner cuarzo. Un tomado indio, miren. Vente para acá, Bukinsignia. Bukinsignia, la ruta que estaba haciendo, ¿para qué era? Estaba llevando arriba piedra, vale. Y aquí piedra, que podemos ser autosuficientes también. O sea, que no me hace falta la piedra ahí. Esa ruta puede sobrar. Aunque ya que está marcada la podemos dejar... Por cierto, no me habéis dicho un nombre para la de esto, ¿eh? Muy mal. Lo que sí que lleva aquí es herramientas. ¿Herramientas estoy comprando? No. Voy a comprar herramientas. Aunque no las lleve, siempre está bien tener herramientas. Es una cosa que no es muy cara. ¿Qué más? Hemos dicho. ¿Qué estábamos haciendo? Me hemos dicho. Aquí, la... Vale, esta y la otra, ¿cuál era? La otra aquí. En esta también hay... Ok, perfecto. Y la que lleva especias es esta, ¿no? Pero esta está más lejos, ¿verdad? Sí. Prefiero hacerla en esta. Además, lo único que estoy llevando son las... Las especias. ¿Esto qué le pasa? ¿Hay una misión ahí o algo? Solicito tu apoyo. Ay, tu apoyo. Quiere 10 de harina el muchacho, ¿vale? Es una misión, porque tiene la flechita aquí esta. Vamos a darle un poquito para adelante. Y voy a poner mientras... Se está levantando una tormenta sobre las islas. Esto ya está probándolo yo... El tema de los destas ambientales, que no lo había hecho aún. Y la verdad es que es un poco locura, ¿eh? O sea, no me gusta mucho. Es que tiene una isla yo... Una isla grande aquí, un volcán y un montón de producción. Por alrededor y se la ha revintado en otra partida. Y me he cagado en todo lo que ha habido. Buen trato. Me he cagado en todo lo que ha habido. Vamos a coger harina para el chabellita este. ¿Qué es lo que me da? Hombre, alfombra. Pues la verdad es que no te voy a decir que era un buen cambio. Alfombra por harina, pues debería que te encontré. ¿Dónde estábamos nosotros? La harina era... Vamos para acá. Vamos a cortar la... Aún no me he puesto en la panadería, o sea que la harina es fácil. Vale, ¿cuál es el problema? Que si no pongo... Ah, bueno, aquí ya se cumplió. Voy a poner un momento esto aquí. Voy a ponerle un camino. Luego lo borro. Porque esta ahora mismo no está haciendo nada. Porque como yo no tengo... Aquí hay un camino. No puedo hacer que la harina salga de aquí. Entonces esa harina la tengo bloqueada. Aquí no hay ninguna harina. Seguro. ¿Ves? Y esta que produzca sí puede ir entrando aquí. Vale. Perfecto. Mientras tanto, vamos a hacer lo que estábamos haciendo. Que era poner el cuarzo. Aquí. Vaya, están todas lejos. Vamos a poner un mercado aquí que abastezca todas estas minas. A ver, voy a empezar por esta. Perfecto. Ya vamos teniendo cuarzo. Como al cuarzo le vamos a dar bastante uso. Vamos a ir pillando full de cuarzo. Aunque ahora mismo estamos un poquillo tiesos, en verdad. Así que... Quizá no me interese hacer full de cuarzo. Luego le iremos... Y aquí tenemos oro, que para un futuro está bien. ¿Y esto qué? Y hierro. Hierro también está bien. Y cobre. Uy, 3 de cobre. Esta isla es potente, ¿eh? La verdad es que el nombre está muy bien puesto. ¿Por dónde está esto? A tolejo. No pasa nada. Vale. Vamos a hacer... Bueno, primero vamos a coger la harina de este hombre. Y luego vamos a crear una ruta. Vamos a crearla ya. ¿Qué va a ser? ¿Esta cuál es? La del pan, ¿no? Vale. Sería aquí cargar pan y cargar cerveza. Que aún no hay nada puesto. Y... Ah, que estaba llevando... Yo más de... Ah. Piedra de aquí a aquí. Vale, vale. No se va a quedar al revés. Y aquí descargamos el pan y descargamos la cerveza, ¿vale? Aún no le vamos a meter un barco. Pero luego lo pondremos. Pan y cerveza. Para eso antes tenemos que llevar especies. Perdón, especies. Una transacción totalmente. Herramientas. Herramientas. Este no tiene, no. ¿Cuánto necesita el tío este? Diez. Uf. Un poquito más. Perfecto. Perfecto. Y desde aquí, directamente, nos vamos... Usa toda tu astucia y podrás cumplir este cometido. Probablemente. Probablemente. Ok. Pues. Vamos a crear la otra ruta que vamos a hacer. Vamos a llamar la ruta del cristal. En la que. Desde aquí. Carga. Ah, bueno. No, no, no. ¿Qué dice? Como es loco. O sea, en esta. Ah, la de la especie también lleva esto. ¿En serio? ¿Por qué lleva? Ah, que hicimos la... El doble combo. Vale, vale, vale. Que hicimos el doble combo. Ya, esto tiene que estar ya más que abastecido. Digo yo. Vale, y aquí vamos a meter el cuarzo. Ahí. Y lo descargamos aquí. Uf, pues estaba cargada madera todavía. Me pone que descargue aquí la madera. Uf, que está al máximo también. La tormenta se ha calmado. Me parece bien. Vale, pues este tiene que llevar el cuarzo aquí. Y este luego lo meteremos. Y... Este tiene que descargar esto. Ok. Vale, pues... El pozo está seco. Hay que cambiarlo. Hay una opción, vale. Te voy a explicar una cosa. Que es... Hacer aquí. Pum. Y te cuesta mil. Y te llena el pozo. Pero... Estamos en el modo fácil. Esto nos devuelve el dinero 100%. Mil. Y cinco de madera. Cinco de herramientas. Y ahora metemos otro pozo. Y ya estaría. ¿Vale? Si jugamos en modo fácil, me hace esto. Ok. Aquí también hay cuarzo. Ok. Vale. El señor este. Lleva con la harina para allá. En verdad, en verdad, en verdad. Está mal hecho lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Ah, no. Las herramientas eran arriba. Vale, vale. No he dicho nada. Eso menos de la alfombra. Que se quedarán aquí tal cual. Y ya que la utilicen ellos. Y aquí. Aquí herramienta suficiente. No me pillan las de aquí. Punto. ¿Vale? Ya. Que la reabastecan esta gente. Aquí no. En esta. El problema es que esto no va a meter nada. Hasta que uno de los dos lados no lo descarguen. ¿Sabe? Hasta que no descarguen aquí esto. Entonces es un problema. Pero bueno. Vamos a ver si lo cazo. A ver. Carado la madera. Fuera. Vale. Y ahora aquí metemos. El de pan y cerveza. Que voy a intentar meter otro. ¿Vale? Pero vamos. Mientras tanto. Vamos a tener que dejar ese. Bueno. De hecho. Yo lo he metido aquí. Corriendo a. Pero aún. Tiene que descargar aquí las herramientas. Vale. Que pasa. Las tengo yo cargaditas. Ok. Vale. Entonces tenemos. Aquí. Bueno. Tiene que haberme cargado esto del tirón. Por cierto. La panadería. Que es lo que nos faltaba. Ahora iré cogiendo esto. Esto vacío. No. Cuando esté vacío. Vamos a. Vamos a ser complicado que esté vacío. Bueno. Cuando el pan vaya tirando de aquí. Debería quedarse vacío. Tampoco nos molesta. Que esté. En un momento. Una de las dos estará vacía. Y ya está. Vale. Este quería entonces. Que hiciésemos. Que buscásemos tres espías en la ciudad. Vale. Pues. Vamos a la ciudad. Que está aquí. Ya he dicho en Combo Land. Y vamos a buscar tres espías. Los espías. Si no recuerdo mal. Se le den en las cajas. Eso es porque está ya al máximo. Y llegaba de un. Mira. Viste como iba el golfo. Golfo. Que golfo. Vale. Este en principio nos ha dado uno solo. ¿Verdad? Nos falta uno. Y se lo llevaremos a este. No sé cómo se lo llevaremos. Porque aún no tenemos barco. Pero ahora le daremos algo. Para llevarnos. Necesitamos más barco. Vale. Básicamente. De hecho diría que la ruta de la cerveza se puede esperar. Si voy a descargar esto. Y cuando lo descargue voy a venirme para acá. Y voy a utilizarlo para otras cosas. Los. Esto pueden esperar. ¿Vale? Pueden esperar. O sea. No es una cosa que me hurja. Pueden esperar. Voy a hacer las cosas bien. Y. Y podremos. Seguir avanzando. Bien. Está el espía. ¡Hombre! Imaginaros esto cuando la ciudad es todo grande. Es un incordio. Vaya. Aunque sí que es verdad que cuando la ciudad es muy, 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 muy grande ya. Y está muy bien hecha. Es más fácil incluso que aquí. Porque las calles son todas empedradas. Los edificios son todos. Son edificios de producción. No hay árboles. Está todo perfecto. Y es más sencillo. Se ve más limpio por así decirlo. Permíteme que de un muchacho. ¡Ay! Te he visto, te he visto, te he visto, te he visto. Puta, se ha capado. No sé si no la he dado. He ido a coger la taza de café. Y se me ha escapado el golf. Lo sale de aquí. Yo diría que no lo cogía. Ah, pues sí lo cogía. Vale, perfecto. Hassan Ben Said. El nombre es Hassan. Venga, tú, descarga ya, hombre. Fuera de aquí. Vente para allá, vente para allá. Aquí no hay otra vez. Mira. Esta es la ciudad. Y yo aquí falto de material. Venga ya, hombre. Ah, y está cogiendo libros ya. Ah, pero no he hecho ninguna transición grande. Vale. Bueno. Esta gente va en full de madera. Bueno, cristal es así trayendo, ¿no? El cuarzo. Aún no ha traído nada de cuarzo. What? Ah, pero ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Ya tiene cuarzo. Está a punto de descargarlo. Bueno, vamos a prepararlo antes que no lo del cristal. Vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo. Vamos a hacer los campos estos de mina de vidrio. Mena de vidrio, ¿cómo se llaman? Con dos diría que es más que suficiente. Voy a darle aquí el hueco luego para poner esto. Con esto y el cuarzo harían el cristal. Vale. Entonces ponemos aquí esto. Incluso aquí. Vale. Pum, pum. Y harían cristal. Ok, vale. Ahora, ¿qué más? Este hombre que está a punto de llegar. ¿Esto qué es lo que? Ah, carbón vegetal de este mojonero. De pescado vamos bien ya. Llevamos bien. Esto está ahí a tope. Estamos vendiéndolo, sí. Cristal no hace falta de complemento, por favor. Tengo hierro. Qué gusto estoy dando al hierro. Estoy convirtiendo hierro, sí. Y no le estamos dando ningún uso. No, herramientas, ¿no? No te arrepentirás de este trato. Vale, vale. También podemos vender especias. Y podemos vender madera. Ok. Lo le damos a vender así por defecto hasta la mitad. ¿Vale? No la mitad de lo que tengamos, sino hasta que nos quedemos en esa cantidad. Vale. Ya tenemos eso. Nos queda terminar la producción de cerveza ahí arriba. Pero antes tengo que llevarla a Garibaldi cuando este hombre llegue, vaya, porque no sé cuándo llega. ¿Qué es lo que se lo ha dejado yo a medio por ahí, no? Allí la cerveza. Este hombre, llevarla a Garibaldi esto. A ver si nos diese algún barquito. Echa vez. Garibaldi, un barquito, hombre. Enróllate, Garibaldi. Pero un barquito mercante. Bueno, unas malas y uno de guerra. Hay algunas rutas que solo mandamos una cosa. ¿Qué estoy buscando yo? Garibaldi. ¡Garibaldi! ¡Dios mío! ¡Ah, Garibaldi está al lado, mía! Garibaldi. Vamos, ¿podemos pedirle la mejor aquí barco a Garibaldi? No. 1500 para una coca mercante grande. Bueno, hombre, se descabellaron. Este es de guerra pequeño, creo, ¿no? Y este es de guerra oriental. Este es un sieso. Y este es un sieso. Ofertar confraternización. Una perdón de manos. Sella y una confraternización pendiente. Contact. Uno de ocho pactos con los forceros de grado. Ah, condiciones. 0,30. Es una pregunta que me preocupa desde hace años, pero sigo si me importa. Bueno, sella, una confraternización. Ah, confraternización. Una misión oficial para el líder de los forceros. Ah, ligero para ofrecerle la competencia. Condiciones. Uno de ocho pactos. Oh, 30 forceros. O sea, cuando me cargo 30 barcos suyo, entonces quiere que le ayude. Pero bueno. No sé por qué se guiña. Hace billetito y honor. Perfecto. Como tiene que ser. Me he volado a Garibaldi y dame un barco, piche. Porque me hace falta, hijo. Esto no es aquí. Bueno, yo puedo construir ya... Ah, sí. Puedo construir ya esto. Entonces, muchachos. Ah, bueno. Y esto. Hostia, Pedrín. Vale, Garibaldi. Garibaldi, ¿qué hacemos contigo, Garibaldi? El barco... Bueno, es que en verdad... No, no queda de los Garibaldi y el barco. Voy a aprovechar eso para otra cosa. Vale. Este se va a venir a la ruta de... Esto de momento, ¿vale? Vamos a terminar la de hacer. Y vamos a empezar a hacer los mosaicos. Para hacer los mosaicos... O sea, los mosaicos vamos a hacerlos para... Eh... Hacer... Eh... Bueno, antes que no hemos terminado la cerveza. Que hemos visto en ruta, este hombre. Son muchas cosas. Como veis, son muchas cosas. Aquí no se para. En esto no se para nunca. La de la cerveza es un poquillo más compleja. Yo he hecho media, como habéis visto. Para luego hacer otra media. Esto podemos quitarlo ya, ¿o no? Joder, macho, es que nunca se acaba. No la dejaremos. Y te sigue produciendo suficiente. Tampoco es un drama. De hecho, va muy rápido. No sé por qué la panadería va tan lenta comparada con el otro. O sea, nota que ha estado más tiempo fuera. Bueno. Luego cortaremos esto y meteremos la... Ay, ahora está... A ver si es que está full, no es... Vale. ¿Y de pan? Va bien. Vale, vamos a hacer la de la cerveza. Vamos a hacer de nuevo otra media... Media de esto, ¿vale? Media producción. Así. Esto es como a lo largo. Ahora vamos a hacerla desde el lateral. Vamos a empezar por el lado. Vamos a empezar por el trigo. Llegaría hasta aquí. Esta de madera se puede poner aquí arriba. Así que vamos a ponerla. Bueno, en verdad, esto aquí va hasta abajo después. O sea, que da igual. Aunque llegue hasta aquí arriba. Y luego yo le cambio el otro. Sería tal que así. Y yo le pongo la madera arriba. Pum. Vamos a empezar por aquí. Esta madera vamos a moverla. Aquí. Fuera. Pam, para, pam. Pam, para, pam, pam. Vale, eso por aquí. Luego lleva... La de esto por aquí. Yo puedo que no hay aquí el mapita para verlo. Vaya. ¿Sabéis que sí? Ah, bueno, soy listísimo yo, ¿no? Ah, no, no, no. Sí, sí, también. Vale. Ehm... Tres... Aquí. Sí. Y esto va tal que así. Esas son las producciones de esto más chiquititas, las plantaciones más chiquititas que es. La de la cerveza. Y lleva uno aquí abajo también. Ahí está. Ahora, aquí lleva el mercado. Ahí está. Aquí lleva la cerveza como tal. Aquí. Aquí lleva otra cerveza. Aquí lleva el caminito. Otra de... Jardín Monacal, ¿cómo que se llama esto? Eso, 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 eso que es. Eso que hay ahí, que hay un camino que se ha quedado. Vale. Bueno. Paparapaparam. Así. Otro aquí. Y estos últimos. Y por último. Otra de trigo aquí. Tal que así. Perfecto. Esto es media producción. Y luego iría otra media igual para abajo. Vale. Vale. Ok. Y ya con esto. ¿Qué hay de esto aquí de momento? No sé, en verdad. Parece que no va tirando esto, claro. Pero bueno, para tener eso así, la verdad es que prefiero poner, por lo menos, la otra esta aquí. ¿Sabes? Eh, no, aquí no, perdón. Esto va... Bueno, claro, es que esto iría aquí. ¿Qué cojones? Bueno, la pongo aquí mientras. Es que lo mismo, es que esto no debería hacer aquí. Esto es media producción, aquí va la otra media y ya está afuera. Vale. Entonces, proseguimos. Esto está aquí ya, esto está en ruta, perfecto. Los mosaicos, lo que necesitábamos ahora. Los mosaicos, vale, para los mosaicos necesitamos el cuarzo, ¿vale? Y necesitamos el lodo, o no sé cómo se llama. Lodo, vaya. Esto es lo más sencillo, esto es una producción súper sencilla. Son dos minas y ya está. Tenemos aquí, tenemos esto, pero no podemos producir lodo. Y la otra nuestra es esta, en la que tampoco podemos producir. Oh, shit. Pues hay que buscar dónde podemos producir lodo, en una que esté vacía. Uf, qué tantas cogidas ya, creo. Chepedrín. Oh my gosh. Uy, este es interesante para después. A ver. Aquí. ¿Esto de quién es? De nuestra vecina. Aquí si nos metemos aquí, ¿qué nos dirá la vecina? ¿Nos dirá algo o qué? ¿Se cree que nos dirá algo la vecina? La vecinita. ¿Cómo lo hacemos? Vale, tú, fuera de aquí. Otro que debes de sacar, lo siento, la vida es dura. ¿Por dónde vas? Por aquí. Pues mira, cógete de aquí, madera. Y herramienta. Vamos a producir. Vamos a coger lodo. Es que necesito otro barco, por cojones. Es que necesito otro barco. Otro jugador ha colonizado una isla. Vale, ya podemos ir con... Es que claro, con tono astillero. ¿Esto tengo yo aquí ahora mismo haciendo cuerda? No, no, pues hay que hacer cuerda también. Porque luego para los barcos necesitamos cuerda. Así que vamos a tener que comprarle por cojones a Garibaldi esto. Vamos a poner la coca mercante allí. Y todo el mundo tiene lo que quería. Me encanta porque te mando aquí y te vas allí. Yo compré velas de sobra. No, vale. Eh, cógete. Madera. Y herramienta. De hecho, si solo vamos a coger lodo... Esto es mucho. Luego lo repartimos por otro lado. Joder, hija mía. Es que... Uf, que te escolte. Que va, va de esa. Va, va de esa. No, yo no te voy a escoltar. ¿Por qué? Porque escoltarte es pegar de torta con la gente. Y yo no tengo ningún barco de guerra, va de esa. Va de esa o priora. Esto no me se mosquea un poquillo porque le ponga yo un barco aquí. Pero bueno, la vida dura a veces y es lo que es. Básicamente. Vamos a poner aquí el lodo. Lo superarás. Quien no pertenezca al convento debería establecerse en otra parte. El consejo de los diez te da las gracias. Lo siento, hija. La vida es dura. Vamos a hacerle. Aquí hay cuarzo también. Si hubiese cuarzo, sería perfecto. Ah, mira, perfecto. Perfecto. Va, está poniendo el mercado cerca del cuarzo. Uuuh, en una mitad de una alianza. Bueno, porque joder, si ves que me hace falta el lodo, abadesa. O sea, la vida es dura. Ahora haremos la pelota. Pero es que me hace falta esto, abadesa. Bien. Eso no necesita fertilidad de ningún tipo, creo. Ahí está. Y con esas dos cosas ya puedo producir mosaico. Me falta madera, pero yo aquí tengo las mismas cosas. Ahí está. No sé. No sé hasta qué punto pongo ahí. Te voy a poner dos. Pues el otro, ¿dónde está? El otro ya es zona de la abadesa. Vale. Me pone dos y... Bueno, me pone uno. Y si veo que hay excedente, pues pongo un segundo, ¿vale? Y este, pues, se va de una vueltejita por aquí. Yo diría que por aquí... En realidad, en realidad, lo podemos ir ideando ya si quieren, ¿verdad? Porque claro, ya lo que le falta es poner con la cerveza ya está puesta. Y le podemos soltar directamente esa muerte de nuevo aquí en ruta. Descargamos aquí la herramienta. Y vamos a tener que encargarle al Garibaldi esto. Ahora se lo encargamos. Y vamos a ir creando... Vamos a crear la... Me saldrá. La... ¿Qué le falta a este? A la iglesia gorda, ¿verdad? Ya tenemos... Ya podemos hacerlo. Espérate, vamos a hacerlo antes de que nadie y lo dejamos ya. O lo hacemos a la siguiente. Lo podemos dejar para la siguiente. Vamos a dejar el plano hecho. Que sería aquí. Ahora lo hacemos. Vamos a poner la... Tengo exceso de cáñamo. Tengo algo de hierba, pero un poquito. Vamos a poner aquí esto. Vamos a hacer un pelín más, ¿vale? Necesito un excedente. Para poder hacer la cuerda. La cuerda es esta con cáñamo, ¿vale? Y la cuerda la necesitaremos para hacer nuestros barcos. Mejor que los detalles queden entre nosotros. Vale, y ahora que tengo esto, pues solo me falta poner... Esto con una es suficiente. ¿Dónde tenemos puestos las de lino? Aquí, ¿no? Pues por aquí mismo. Aquí. Qué grande esto, ¿no? Esto es madera, coño. Y aquí podemos aprovechar el espacio este. Y luego aquí pondríamos la del oso. Vale, pues esto estaría así ya. Con el mosaico haríamos esto, ¿vale? Que lo pondríamos por aquí. Haríamos algunos parquitos ya para empezar a mejorar nuestras rutas. Y la iglesia gorda que vamos a poner aquí. Oh, invent. De que la iglesia gorda cabe aquí. Invent. Invent. Así que, mal hecho, está la iglesia de esta. ¿Y si la pongo así? Entonces sería así. Me cargaría una fila de cacharro. O sea, me cargaría este. Sería tal vez así. Vamos a poner esto en este. Hola, me cargaría. Y diría que aquí entraría. Aquí sí, ¿no? Aquí es perfecto. Vale, pues esa va a ser la primera que hagamos mañana. ¿Vale? Mientras ya llega el lodo, tal y cual. ¿Ok? Pues nada, gente. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a ver cómo va esto, que no ha cambiado mucho desde ayer. Pero bueno. Oh, bueno. Vamos a hacerlo ya, ¿no? Porque nos vamos a... Lo que siempre es nuestra iglesia bonita ahí. Me caguin. ¡Pam! ¡Bum! Ahora sí que sí. ¡Pam! Vaya iglesia, cariño. Mira qué bonita. Qué bonita, ¿eh? Me quedó perfecta al final, ¿eh? Me ha quedado perfecto el hueco y todo ahí. Perfecto. Pues nada, gente. Despidiéndonos con esta iglesia que ahora ya sí rellenan la fe de nuestros patricios. Vamos a despedirnos por hoy. Como veis, la fe normal de la gente también la rellena. Estos son los únicos que necesitan doble fe. Y luego ya tendremos mañana el cuero y la cerveza que tiene que estar a punto de llegar, ¿vale? El cuero será lo siguiente que hagamos mañana. Así que nada. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima entrega de Año 1404. ¡Chao!